Música Cuando un familiar se muere, existe un dolor muy fuerte ¿Quién podemos entender los escombros de la muerte? Música Te llevan al cementerio con ese cuerpo inerte Pero hoy solo te llevan los escombros de la muerte Música Como una mujer que aborte, ahí no hay médico que acierte Y es muy triste recoger los escombros de la muerte Música Los destinos de la vida, poco a poco se convierten Pero al final están los escombros de la muerte Hoy hablo de un gris de tambor Dijo algo que es muy fuerte Que la guerrilla dejó los escombros de la muerte Música Con el paro nacional La protesta fue muy fuerte Se vieron los resultados, los escombros de la muerte Música Música